muy buenas tardes yo sirve bienvenidos a mi canal otra vez con genshin impact primero perdonar que estuve algo perdido tuve como 10 días sin subir vídeos pero sin duda alguna estaba resolviendo unos temas personales pero ya volveré con unos 34 vídeos al menos por semana vale hoy voy a grabar dos el sábado voy a grabar unos dos o tres más males que tengo pendientes y el de hoy va a ser obviamente el de las composiciones de equipo para sin que vale que les deje muy pendiente y yo quisiera cerrar ese tema vale no sin antes quiero mostrarle como en pantalla tengo un código de genshin impact de 50 protogemas no es mucho en lo que tengo para dar por ahora no puedo dar pases de batalla y todo esto todo el mundo mientras pueda lo voy a hacer pero por ahora solamente esto esto por si acaso no es nada para hackeo ni absolutamente nada esto me dan un código me lo dan tengo que desbloquearlo y listo lo solicito y yo se los mando vale para sortear para estos sencillamente tienen que dejar un comentario abajo en la descripción obviamente estar suscrito y más nada eso es todo en el próximo vídeo digo quién es el ganador y listo eso es todo repito esto no es para hackeo no me tienen que dar cuenta ni nada por si acaso para que no se preocupen con todo este tema y este rollo de de genshin impact repito es un código común y corriente y esto es de una página en la que estoy suscrito vale y tengo sus códigos el otro por si acaso ven que tengo dos el otro ya lo sé y de ahora en adelante todos los que vayan saliendo se los voy a dar a cada usuario cada vez que pueda valerlo a ustedes no a los suscriptores no dicho esto aquí sin que los chicos sin que composiciones de equipo para sin que está pensando tiene sin que vale si viste mi vídeo dejo aquí arriba lo dejo aquí arriba la etiqueta de sin que un rol de personaje y todo vale esa sería como la primera parte aquí vemos con en qué bueno en qué equipo es bien sin que vale primero hay que recordar que yo lo explicado arriba dejo también la etiqueta de cómo armar equipos y todo esto primero hay que entender que el equipo tiene que estar basado en base al dps que tengas eso es muy importante vale y si no es un dps vale teniendo eso en cuenta en base a que dps tiene es tienes que armar tu equipo vale y que lo que he hecho yo la mejor forma de hacerlo la mejor forma de hacerlo es que me he creado los cuatro equipos pero con voy a mostrar múltiples variantes el primero que vamos a ver es un equipo direccionado en vaporizado yo he dicho muchas veces de hecho lo ven aquí en composiciones de equipo y todo esto cuando nosotros armamos un equipo tenemos que tener una idea de qué reacciones elementales queremos armar por ejemplo qué tipo de composiciones qué tipo de rotación queremos hacer en el equipo qué tipo de uniones de elementos queremos hacer y aplicar a todo instante a todo instante no podemos armar además de muy importante ya se me va a olvidar la consonancia de monta elemental aprovechar algo interesante algo que sea bueno vale uno el primero es que sin que al ser agua del elemento hidro perdón va bien con vaporizado generando reacciones vaporizado por lo tanto tendríamos que pensar un dps fuego el mejor sin duda alguna ejecutado pero yo no tengo ajustado vale y porque gustaba en la mejor no se dice mucho la gente no piensa bueno y por qué se lo dice mucho pero no se analiza el porqué sin que tiene la peculiaridad ya lo he dicho anteriormente de que el ulti es lo más poderoso que él tiene pero que pase el ulti reacciona o mejor dicho las espadas atacan con hidro daño haciendo daño en hidro y muchísimo con los ataques normales que hagamos eso quiere decir que sin que un m el mejor dicho que es el mejor sub dps para personas que atacan muy rápido muy rápido de ataques normales y eso solamente hay dos tipos de personajes los de lanza y que kim check y literalmente porque de espada es la más rápida y con diferencia en general y ya lo veremos un equipo con que kim vale valga la redundancia y sin duda alguna con todo tipo de personajes de lanza vale dicho esto eso es una gran indicio de cómo podemos armar al consiguió repito para poder aprovechar al máximo el último por lo tanto ya estaba viendo si estaba grabando vale por lo tanto con esa idea en mente es por eso que gustaba en la mejor no solamente porque vamos a ser vaporizado constante sino que además es un personaje de lanza por lo tanto podemos hacer un bueno un 2 en 1 un pack 2 en 1 conjuntado vale porque tiene ambos beneficios con ella vale por lo tanto si nosotros pensamos bueno nuestra idea principal es crear reacciones vaporizados recordemos que vaporizado hacemos un multiplicador de daño el 50% para el piro y un 100% para hidro vale eso lo veremos en reacción elemental amor dicho yo desde arriba un tema de reacciones elementales dicho esto eso creo que está clarísimo teniendo eso en cuenta bueno si tenemos un piro un personaje de ps principal de piro podríamos aplicar aprovechar la consonancia elemental con venet y aprovechar el doble fuego vale doble piro por lo tanto vale ya tenemos armado el equipo y lado la última parte de sol y sol y en general es muy bueno porque reduce resistencia elementales y de físico también vale pero en general además de escudo y demás pero eso básicamente lo que vamos a aprovechar con él vale por lo tanto esto puede ser un buen equipo con una idea principal básica me explico un dps y tres support un support que es ofensivo como shingyuu con dos que un healer básicamente pero además dos que son defensivo entre comillas vale que venet también hace daño y sol y también vale eso es una idea ruy y qué tal dilu como variación no podría ser el peor de los tres el problema es que dilu es de mandoble es a veces lento de mandoble no aprovechar tanto el ulti si va a ser vaporizado pero con dilu pasa que la mayoría de las reacciones la va a generar el propio dilu muchas veces vale bueno algunas veces no todas pero sí porque él mismo aplica con la e el fuego el pilo por lo tanto tú puedes manejar la maestría elemental con con dilu es muy interesante eso por lo tanto no es el mejor disponible aunque no está mal tampoco vale no es de lo peor del mundo vale el ruy no tengo son y algo que pudiera suplantar esto sin duda alguna para mí una buena gran opción un elemento alemo es decir un 20 o un el prota me parece bastante interesante una sacarosa bastante buena una sacarosa de hecho me explico para potenciar la maestría elemental de ambos que se va a beneficiar del vaporizado de ambos va a reducir resistencia elementales con el set de anemo de sacarosa por lo tanto esto sería un gran equipo enfocado en que team vaporizado tiende a ser el elemento de vaporizado vale se entiende vamos a abrir otra idea de equipo que es con que quien quiero aprovechar que solamente si tienes aquí en esto y porque básicamente los de que son una espada vale que quizá aprovecha muchísimo esto porque es una máquina con sus ataques normales rapidísimo vale por lo tanto aprovechamos en ching yu es verdad que aquí no tendríamos un healer principal lo que pasa es que aquí yo la tengo una espada negra y tiene un un auto sustain demasiado alto me explico y consigue es suficiente suficiente con la reducción de daño y con la cura que vaya a decidir las espadas está bien por eso que para mí este tipo no está del todo mal para que uso el prota pues para obviamente tratando de ir a lo más free to play posible para aprovechar el set de anemo de reducir resistencia elementales en que se va está basado en este team básicamente electro carga electro cargados sin q contra con perdón agua contra el más electro vale no es una reacción poderosísima preso algo interesante sobre todo para en enemigos muy en área por supuesto en cosas o dominios con muchos enemigos vale por supuesto el prota lo podemos sustituir con 20 y todo esto vale estamos aprovechando es la reducción del daño electro por lo tanto es un potenciador de daño electro también aprovechamos el doble electro con que quien por eso me gustó el doble electro tú pudieras pensar bueno qué tal si usamos doble a hidro la consolación elemental el de hidro podría ser la peor del juego posiblemente creo que dice aquí reduce la duración del efecto piro sobre ti whatever en 40 por ciento y aumenta el 30 por ciento de la curación recibida eso es bastante putrecillo la verdad o sea no creo que sea lo mejor puede ser si puedes meter una mona por ejemplo así sin que es sirve totalmente de healer claro porque te va a tener un 30 por ciento de curación pero tampoco en la maravilla repito la la consonancia de metal y hidro no es la mejor por lo tanto la consonancia elemental electro es más maravillosa por el tema de que recibes mayores partículas elementales por lo tanto ambas con dos con las con las dos bases para mirar último muchísimo además que te va a permitir muchísimo más aprovechar y aplicar la reducción de electro daño de resistencia electro de los enemigos con el tercero vale con el tercer persona que en este caso el prota o con el personaje anemo vale puede meter allí en aquí no haciendo mal una sacarosa también va bien un 20 va bien siempre van bien los los personajes anemos no va mal ruy y qué tal si mete un piro aquí el programa del piro es que en el momento que se junte el piro con el electro va a volar los enemigos y digamos digamos que vamos a perder la mejor dicho la reacción de la elemental de electro cargado con fichel o con que king con shinkyu vale entonces la vamos a perder y tenemos que reiniciar de nuevo el primer elemento y el segundo elemento por lo tanto no es la mejor del mundo uno de piro aquí vale repito esto sería como un team si tienes a que quien específicamente puede servir con futuros personajes de espada por supuesto pero quiere quiere enfocar es básicamente un team para que quien vale este es un team que repito no es de alto armado porque yo y esto es un team enfocado a un team de permafrost es decir aquí aprovechamos en la aplicación de hidro de la aplicación de mojado en el enemigo para después congelar con el dps principal u otro personaje obviamente el mejor hoy por hoy sería con caella sin duda alguna como dps principal yo no lo tengo de caer de dps o sea no lo tengo armado de dps pero es una demostración que mi dps sería caella creo sin duda alguna cuando venga ya acaba a ser una la polla sinceramente una buenísimo esto por lo tanto que aprovechamos aquí un permafrost con tan constante de congelar totalmente al enemigo o enemigos y aprovechar bueno el daño infinito con el dps principal vale aprovechar un segundo crío es buenísimo me explico por eso uso a chon yun porque chon yun también con la habilidad elemental va a permitir que los ataques normales también sean crío y se beneficie cae ya por lo tanto buenísimo vale esta combinación buenísima pero también pueden haber cambios puede usar adiós aquí puedes usar a rango obviamente que ayuda de la polla vale me explico aquí las bandas sería buenísimo también como de pc principal me explico poner a canyú shon yun y chingyuk buenísimo pero la idea principal que lo que quiero mostrar aquí en el canal es aprovechar el permafrost vale como el elemento o la reacción principal primordial de tener todos los enemigos congelado hasta el máximo vale pudieron esto es vener lo uso como healer pero pudiéramos suplantar el bn pudiéramos meter a una jean fácil también aprovechando su sea nemo pudiéramos meter por ejemplo como healer otro otro hielo si no tengo no quiero usar a shon yun o no lo tengo puedo usar como healer adióna si aprovechamos el doble y el doble el doble hielo sobre todo en combinación de permafrost dos hielos dos críos es importantísimo por el tema de consonancia elemental vale y por el set de de crío que aumenta la probabilidad de crítico más esta probabilidad de crítico se vuelve una locura todo esto vale me explico dio una buena vendría siendo buenísimo y por aquí que más creo que ya he dicho varias opciones a otro healer por supuesto en vez de venir puedes poner a bárbara si quieres así aprovecha la consonancia aunque no es del todo lo que me gusta pero no está mal me explico no creo que vayas a fallar en cuanto a a sanación para aplicar ese 30% de consonancia por lo tanto esto puede ser una gran opción repito enfocado a una idea original que le dieron finales el permafrost vale como lo causas con hidro más crío y la última opción es aportando o suporteando apoyando a dps físico como por ejemplo raiso sin duda alguna la ulti de raiso con shinkyu es una belleza una locura con la relación de movimiento que tiene raiso con el lobo que va a estar pegando ataque físico daño electro y además daño hidro con shinkyu con las espadas que va a ser una locura me explico como tercera opción esto repito soportando un daño físico como lo es raiso vale son lee siempre va bien es que siempre es una gran opción para reducir resistencia física para que el raíz o se aprovecha así que buenísimo y obviamente diona porque es primordial si vas a ir enfocado a daño físico tienes que llevar un crío vale otro creo que puede llevar por supuesto puedes llevar a kiki por supuesto puedes llevar a como que se llama acá ella obviamente tuvieras que usar de repente cambiara sonido usaron uno más giles me explico aunque porque diona está bien vale es algo que se puede aprovechar lo importante es que para aprovechar el máximo el daño de dps físico necesitas un crío para aplicar superconductor aquí no aprovecharíamos tanto la consonancia pero te doy múltiples alternativas para que lo puedas usar vale el sea nemo ya no entraría bien porque los sea nemo no potencian daño físico por lo tanto son ni aquí en la polla vale otra gran opción de hecho algo que me gusta muchísimo es doble geo vale doble geo aumenta el daño recibió mientras tenga escudo y el doble geo con tanta cristalización aquí vendría por ejemplo una noel vale o un albedo que es lo que más se usa yo porque no es no la uso pero para que te dejo una idea vale aprovechamos la consonancia a aumentar el daño mientras esté con escudo no va a necesitar tanto un gile porque con la cura de zinc y con los escudos permanentes de jongli más la cristalización no es necesario más giles por lo tanto esto es una gran opción repito enfocado que daño físico la idea principal es su portear al dps principal repito hay que entender que sintió es un support y estoy imponiéndole todas las alternativas posibles para su porteada distinto de pc que tengas porque va a depender del dps que tengas y allí puedes armar el equipo y con una idea de reacción elementales más o menos así se arma un equipo de todas maneras aquí de un arriba un vídeo espectacular de cómo armar equipos hace tiempo que lo monté hace como un mes bueno un mes mes y medio les recomiendo sin duda que lo vean y bueno chicos espero que hayan aprendido ya saben si quieren el código protogemas me escriben cualquier cosa en la caja de comentarios se suscriben y listo vale nos vemos en unos días chau chau